La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder La Hora de Maquiavelo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Bueno, nos vamos a preguntar si los políticos tradicionales O sea, el peronismo, kirchnerismo por un lado Juntos por el cambio, por el otro Están entendiendo lo que les está pasando a los dos Con el fenómeno Millet Yo quiero que veas, a ver, le pedimos a nuestro director Maxi Oliveri Una encuesta de Management and Fit de la semana pasada En donde, entre otras cosas, se preguntó por intención de votos Frente de todos, Juntos por el cambio Y el partido libertario de Experto Millet Fíjate que entre Juntos por el cambio y el Frente de todos Hay un empate en aproximadamente 27 puntos Y acá está la intención de voto A ver, intención de voto no es que son los votos que va a tener Es lo que dice la gente que va a hacer, que no es lo mismo Está en 23% O sea, que ya prácticamente tenemos un escenario de tres tercios Y los cálculos que hacen los encuestadores Es que no todo el voto o la intención de voto de Millet Sale de Juntos por el cambio Hay una parte muy importante Pero vamos a ver que hay una partecita también Que sale de ex votantes del Frente de todos Del peronismo, del kirchnerismo Y quiero que veas esta encuesta Que ya la mostramos de D'Alessio y Irol Bernstein Sobre cómo se... A ver Cómo se siente identificado el público Con las propuestas Ya no con Javier Millet Sino con las propuestas libertarias De Javier Millet Y fíjate que en el caso del Frente de todos Hay un 25% de los votantes del Frente de todos Es todo un dato Todo un dato Pero en el caso de Juntos por el cambio Es el 60% El verde oscuro y el verde claro De potenciales votantes De un Javier Millet Un Avanza Libertad o como se llame Fíjate, bueno, por supuesto que en la izquierda No hay ninguno Y en los votantes, en el resto También hay una cantidad interesante Quiere decir que cuando Por lo menos esta es la pregunta que nos hacemos Se la vamos a hacer a Mateo Goretti Que es uno de los analistas más brillantes de la Argentina Que quieren escuchar las empresas Y que asesoró a Mauricio Macri en su momento Le vamos a preguntar si tenía sentido A ver, si tenía sentido este portazo Además, muy conflictivo Que le dio Juntos por el cambio a Millet Con un comunicado donde dice No lo queremos acá Porque, bueno No sé, no lo están entendiendo La pregunta que vamos a hacer es ¿No era mucho mejor negocio? En lugar de cerrarle la puerta A un tipo que ni siquiera pide entrar A diferencia de, por ejemplo José Luis Spert Que en su momento Cuando fue candidato a la provincia Ofreció ir a una paso con Juntos por el cambio Le dijeron que no Millet no quiere entrar a Juntos por el cambio Pero lo que está entrando en Juntos por el cambio Son las ideas de Millet Y está penetrándole el 60% de su propio electorado Entonces, no digas sí o no a Millet ¿Por qué no les ofreces a esos votantes disconformes Por ahí incluso enojados con el fracaso La oportunidad perdida que tuvo Mauricio Macri Entre 2015 y 2019 ¿Por qué no les ofrecen una alternativa A un plan económico Que le, a ver Digámoslo en, este es un dicho alemán Si querés Quitarle el viento de las velas A Millet Porque la gente no No dice que quiere votar a Millet Porque le encanta la melena Dice que quiere votar a Millet Porque es un tipo que tiene un plan de algo En un país donde no hay plan Hace 20 años Entonces, esa es la pregunta que nos hacemos Y yo quiero que veas que Del lado del frente de todos Donde vos ves que hay algunos votantes Sobre todo se vio en las villas En la elección del año pasado En la zona de Lugano Donde hay villas en la capital Que votaron a Javier Millet Quiero que veas el próximo Que es una encuesta De la encuesta de Analogías Que encuesta, dicen que es de Máximo Kirchner Fíjate por qué yo creo que están La captura no es muy buena Pero, ¿cuál cree usted que sería la mejor manera Para que se recupere el poder adquisitivo De los salarios en lo inmediato? Esta es la pregunta que hace esta consultora Camporista, si querés Fíjate en las opciones La negociación paritaria Aumento general de salarios dictado por el gobierno No sabe A ver, ¿qué te está diciendo esta encuesta? ¿Qué te está diciendo? Esta encuesta, donde hay un 36% que no sabe O sea, digamos, casi tantos como los que quieren Un aumento que les decrete el gobierno Significa que ni siquiera están queriendo saber Si el electorado del conurbano profundo Propio de ellos No estará pensando, como dice Millet Que el problema no son las paritarias Ni son aumentos decretados por el gobierno Sino la inflación crónica Que está convirtiendo a la Argentina en un país O que ya convirtió a la Argentina en un país pobre Esa es la pregunta que nos hacemos Juntos por el cambio No está viendo venir Que muchos de sus votantes Están simpatizando con esas ideas No quiere ofrecer un plan económico Se lo quiere guardar Hasta el momento de las elecciones Y el frente de todos Ni siquiera está preguntando en una encuesta Por el fenómeno de la inflación Bueno, y como siempre te mostramos Te ofrecemos y te interesan Los temas que tocamos aquí en la hora de Maquiavelo Que leas los sábados La columna que escribo en TN Si Alberto Fernández se cansa y se va ¿Mejorarían las chances electorales de Cristina Kirchner? Y bueno, la respuesta que damos es que No se sabe, pero la realidad es que Pregunta, ¿no? ¿Cristina Kirchner estaría dispuesta A asumir la sucesión? Y agarrar el timón del Titanic ¿No? Ahí Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano En A Dos Voces esta semana Lo comparaban con el dúo Pimpinela Bueno, yo creo que es el dúo Pimpinela Pero peleándose Haciendo el ridículo En la cubierta del Titanic Entonces ahora imaginate que Cristina va a asumir O si renuncia y le cede Esa posibilidad, por ejemplo, a Sergio Massa Sergio Massa Que fue clave para negociar el acuerdo Con el Fondo Monetario Y Cristina que se supone que Se pelea porque no quería un acuerdo Con el Fondo Monetario Sergio Massa Que fue la clave para Enhebrar ese acuerdo Que es un tipo que tiene más viajes a Washington Que a La Habana-Cuba ¿No? Porque será peronista Pero es un peronista que se lo considera Más bien de centro-derecha ¿Va a encargarse de cortar con el fondo Incumplir Y quedar él Engrampado En la peor crisis económica Quizá de la historia de la Argentina? Preguntas Que nos hacemos Y yo te propongo Que te quedes en esta hora de Maquiavelo Me voy a sentar con Mateo Goretti Pero antes Quiero agradecer A estas consultoras Por acompañarnos En estos 20 años De la hora de Maquiavelo En 20 segundos Estoy con Mateo Goretti ¡Suscríbete! Bueno, usted lo está viendo Es Mateo Goretti Que hace tiempo que no venía A la hora de Maquiavelo Mateo, ¿qué pasa Si Alberto Fernández Que le tiran cada vez Misiles más atómicos Desde Cristina La propia Cristina Ya diciendo que es ilegítimo Se cansa y se va Y dice Doy un portazo Arreglate ¿Asume Cristina? ¿Le da el lugar a masa? ¿Se animaría Cristina A agarrar el timón Que le corresponde Como vicepresidenta En este Titanic Que se está hundiendo? Yo creo que ni Cristina Ni Alberto quieren eso Esta es mi sensación Cristina lo que quiere Y después vemos Que quiere Alberto Cristina lo que quiere es Quedarse con el manejo De la política económica Ella está viendo Que hay una erosión enorme Vía inflación De los votos Que ella tiene En la provincia de Buenos Aires Sobre todo En el cubo urbano Correcto Y no nos olvidemos Que la provincia de Buenos Aires Es el centro Es la base de poder De Cristina Y del kirchnerismo Más aún Acordémonos Que ella Va a buscar Supongo Relegir el año próximo Ella vence Le vence el mandato Como senadora Bueno Como vice Podría reelegir Como senadora El año próximo A ella le vence El mandato Como vicepresidenta Entonces podría ir Como senadora Por Santa Cruz O por la provincia Podría elegir Santa Cruz O por la provincia Yo creo que Si vos me preguntás El negocio Entre comillas De ella Es claramente No que se vaya a Alberto Quedarse con lo último Que le queda a Alberto Que es el manejo De la política económica Acuérdense Que el manejo De la justicia Se lo dio a Soria Que es un hombre Cristina Pocos resultados Ahí Bueno Vamos a ver Nunca entendió Mateo Te acordás De que nosotros Inventamos la idea Del plan canje Que era Yo te dejo manejar La economía Porque si la economía Marcha bien Yo después puedo Manipular la justicia Más fácil Claro Pero ella lo que dice Ahora es Quiere todo Vamos por todo No me van a votar Con la inflación Que hay No me van a votar Los que me votan En la economía Segundo Ella tiene las cajas La Cámpora Tiene las cajas Del gobierno nacional Las principales cajas Queda claro ¿No? ANSES PAM Y todas las cajas Tiene a Zanini Que es el abogado Del Estado Tiene Bueno Tiene casi todo Salvo la política económica Yo creo que ella Está buscando Cambiar A Guzmán Y lo que ha hecho Fernández Se dio cuenta Que Si entregué a Guzmán Se tiene que ir Cosa que no creo Que él quiera Vos decís que él no quiere Que no está harto Ahora primero ¿A quién pondría a Cristina? Porque yo lo que veo Es El único economista Del paradar de Cristina Es Kicillof O su discípulo Que es Augusto Costa El ministro de Industria De la provincia Un muchacho más joven No Si ella dice Andá Ellos van El problema es Que el que no quiere Fernández Alberto lo que dice es No El ministro de Economía Lo pongo yo Bueno Pero si se cansa Si de tanto que le tiran Le tiran Le tiran Dicen Bueno Chao Me voy Renuncio Hay mucho elástico Todavía Todavía Porque el que tiene Lapicera es él Ahora Si vos me planteas Una hipótesis diferente ¿Qué pasa si el que se cansa Es él de ella? Y es una hipótesis Y Fernández Echa la cámpora Le dice Bueno Dejen las cajas Déjenme las cajas Los he hecho Emite un decreto Diciendo Se aceptan las renuncias Fernanda, Roberta Luana, Volnovich Miles y miles De millones de pesos Que se le escapan a Cristina Se consagra Lo que ya Está apareciendo Se consagra una ruptura En la coalición de gobierno Y yo creo que Él no lo va a hacer Me adelanto al final Él no lo va a hacer Mi sensación Mi sensación Es que él jamás haría eso Por tema de personalidad Y si le hiciera Suponete que te escucha Y dice Listo Me pongo Los pantalones Del 70% De negativa Que tiene hoy Fernández Pasaría No digo a 70% Positiva Pero estaría cerca Del 60% Positiva Pero no lo va a hacer Y perdón Y se convertiría En un candidato Presidencial Para el año próximo Este es el dato central Se convertiría En un potencial Para re-play Se convertiría En candidato Para re-legir Sí, sí, obvio Pero ya no sería Un candidato de Cristina Le pondría Pero ya no sería Candidato de Cristina Pondrían aprietos También a Juntos por el Cambio Que lo que van a tratar Mar Inteligentemente Me parece En algún momento No ahora Es una campaña Para, digamos Una coalición Antikishnerista En una campaña Para sustituir A lo que ellos Llaman Llaman El gobierno Kirchnerista Ahora Si Cristina No está Y echaron A la cámpora Bueno En fin Creo que resucita Fernández Insisto Él no lo va a hacer Ahora ¿Cómo ves Primero la pregunta Si Juntos por el Cambio Llega Juntos Al 2023 Que se los ve Muy Enfrentados A pesar de que Se sacan fotos Y por otro lado ¿Están entendiendo Bien La amenaza De Milley Que según Algunos encuestadores Ya estamos En una situación Por lo menos De intención De voto De tres tercios Los peronistas Juntos por el Cambio Y Milley Empiezo por el segundo Que es más fácil La primera Es más difícil Tu pregunta No Yo creo que Milley Es muy difícil Esos datos Que vos mostraste De voto Intención De intención De voto A un año y medio Mandarlo Proyectarlo Al año próximo También es muy difícil Proyectar Lo que se llama Valoración Policitiva De Milley De cuánto eso Termina finalmente En voto Mi sensación Pero es un escenario Que puede cambiar Es que Milley Va a hacer dos cosas Primero Ya lo hizo Incorporó temas Que en la política Argentina Están ausentes Mientras que en otras partes Del mundo Están presentes Bajar En fin Abrirse al mundo Integrarse Bajar impuestos Eso Ni Juntos por el Cambio Una parte Por lo menos Ni el kirchnerismo Lo tiene en agenda Eso obliga Juntos por el Cambio A incorporar Algunas ideas Más modernas Eso por un lado La segunda contribución De Milley O no tanto Para Juntos por el Cambio En realidad Es que lo que yo veo El año próximo Digo Es que puede haber Digamos Yo creo que va a haber Dos grandes coaliciones El año próximo Que van a competir Una kirchnerista Y otra antikirchnerista Esta es la realidad Igual que en el 2019 Y en el 2021 Porque la gente Está muy distribuida Así Ahora Cuando le preguntás A la CIA de Milley Le gusta Sí Bueno Pero vos viste Que la encuesta De D'Alessio Te está mostrando Que las ideas Puedes decir Que ya no había estado Que estuvo Pero no sé qué Pero volviendo A tu pregunta original Que me parece clave ¿Vos qué les recomendarías Si te dijera Volvé Túnel del tiempo Antes de hacer ese comunicado Hacer el comunicado O por ahí Decir Che Ofrezcámosle Al electorado nuestro Que está dudando Ofrezcámosle Nosotros también Un plan económico Por supuesto A ver Salir y decir Milley no se suma acá O no tiene nada Que ver con nosotros Eso Eso lo único Que resuelve Es la internita De Juntos por el Cambio Viste De los radicales Y la reta Con alguna interna Con Patricia Y Macri Esto es lo que creo Es un problema Milley Es un problema Para Juntos Yo creo que finalmente Milley No va a llegar A la segunda vuelta Hoy Pero Lo que sí puede hacer Milley Es complicarle Lo que se llama La gobernabilidad Juntos por el Cambio Si gana la elección Quedándose con una cantidad De diputados Sí Pero A ver No serían Los diputados Que entren Con Milley Serían libertarios No Me imagino Que les complique Como el peronismo No podrían hacer después Una especie de Alianza por ley No Vos no estás mayoría Para gobernar Si vos te enfrente Tenés el kirchnerismo Salvo que hagas Un gran acuerdo Junto por el Cambio Con el peronismo Que es lo que algunos Aspiran Veremos si es posible Como lo dice Horacio Rodríguez Larreta Como dice Horacio Veremos si es posible Porque esa no es la pregunta Pero después hablamos De esos dos minutos Milley Y la gente de Milley No me imagino Haciendo un acuerdo Para aumentar impuestos No Eso seguro Yo creo que eso Podría llegar a dificultarle Un poco Salvo que juntos Haga un acuerdo Con el peronismo Luego de la elección Gana y trae una política Económica Para hacer de la Argentina Algo así Como lo que ofrece Hacer Milley Imposible ¿Sabes cuál es El meollo De la cuestión? Cuando vos haces Coaliciones grandes Acá y en todas partes Del mundo El plan de gobierno Es status quo Y no haces nada O sea ¿Por qué? Porque te va a saltar Carrió Que dice no sé qué Te van a saltar Morales Que no sé cuánto Te va a saltar El peronismo Te va a decir Nosotros somos populares Y no sé qué Entonces ¿Cuál es el problema? Primero no hay No hay tradición De coaliciones en la Argentina Esto es muy importante decirlo Acuérdense De la alianza Y cómo terminó Segundo Se convierten En coaliciones no reformistas Y vos lo que necesitas En la Argentina Es una reforma espectacular Para la salida De la decadencia Entonces Si Larreta gana O cualquiera que gane Juntos o Morales O Manes Va a tener que tener Digamos Por un lado Una amplia coalición Pero por otro lado Tiene que ser Coalición reformista Tiene que tener Un programa previo Más allá que después Lo presenten o no En la campaña electoral Como hizo Menem ¿No fue algo así Los pactos de la Moncloa En España Que fue un acuerdo De prácticamente Toda la política Salías del autoritarismo Salías de Muchos años de Franco Bueno Acá salimos de muchos años De desastre Era un pacto democrático Era un pacto democrático No hace grandes cambios Y parece que Boric Que amenazaba Con Tampoco Dice Lo que hay que hacer Es copiar a la Argentina Son países responsables Donde la dirigencia Es responsable Digamos Fijate lo que dijo Boric Cuando vino acá Dijo que Él no toca Él no es amigo Del déficit Del déficit Es un socialista Que le dice al kirchnerismo El déficit El superávit Es sagrado Le preguntaron Por los planes sociales Dijeron Vamos a hacer Todo lo contrario En algún momento Hay que cortar esto Pero por eso El kirchnerismo Es una cosa rara No hay nada parecido En el mundo Con lo cual Si hay una coalición Va a ser Entre Entre Juntos por el Cambio O una parte de Juntos Y el peronismo El problema que eso tiene Es que tenés que tener Que lo sostenga Un programa reformista Porque si no Va a pasar Va a saltar uno De tu coalición Y te va a decir Mire, digo No estoy de acuerdo con usted Y se acabó ¿Entendés? Se acabó la coalición Vos asesoraste En su momento A Mauricio Macri Cuando era Jefe de Gobierno porteño ¿Qué les dirías Hoy a Juntos por el Cambio? Con respecto a esto De Bueno Echar a mi ley Sin que mi ley entre Pero no ofrecerle Alternativa De plan económico A sus Potenciales votantes Bueno Primero Como te dije Es un error Haber milenizado Esa reunión Un absurdo Una cosa increíble Pero Por algo Lo deben haber hecho Falta un Durán Barba Ahí Algo así Es llamativo Y después Se armó todo Un lío comunicacional Ahora Respecto a lo segundo Lo que Juntos cree Diego Muchos en Juntos Yo diría La gran mayoría Es que Como milenio Llega a la segunda vuelta Esos votos Finalmente van a venir A vos A Juntos En una segunda vuelta Para que Ir a un extremo Porque milenio Que te propones Un extremo Pensalo Electoralmente No lo pienses Ideológicamente Para que ir A un extremo Y perder Los votos Que están Del otro lado Ahora Si finalmente Si finalmente Me puedo Quedar con todo Es el concepto De partido Catch all Agarra todo Si de tanto Catch all Al final Por ahí terminan Con nada En la mano Bueno Yo creo que El problema Que hoy Tiene Juntos Es que la oposición La tiene adentro Fijate Hay dos coaliciones Alternativas En la Argentina El peronismo Kirchnerismo Y Juntos por el Cambio Donde las oposiciones Están adentro Vos ves que Juntos Hace oposición Al gobierno O el gobierno Hace Morales Le tira Entonces lo que Yo le diría a ellos Es Muchachos Definan un procedimiento Dos procedimientos Para tener posiciones Posturas comunes No pidas ahora Liderazgo Diego No pidas liderazgo Pero una postura común Hay un año Para posturas comunes En los temas centrales Y que después No salgan Minuto Después que no Lo salga a bombardear Y alguna Silla de fuerzas Nadie muestra El plan económico En las elecciones Lo hemos hablado Tantas veces No estoy diciendo Que esté mal o bien Claro Ahora Lo que si vos Tenés que tener Son posiciones Unificadas Y segunda cosa Que le diría Contestando tu pregunta Es Definan Un mecanismo Para resolver Problemas O Mejor aún Definan Un mecanismo Para producir Generar un liderazgo Van a ir a elecciones Internas Van a ser cerradas Y abiertas Van a ir A las PASO Con dos propuestas Una radical Y otra el PRO O cinco candidatos Hay que definir eso Y eso si se puede hacer Eso se lo podés pedir A juntos No le pidas Ahora liderazgo Ni mucho menos Plan económico Muy interesante Y yo creo que Si no lo hacen Me parece que va a seguir Mi ley Va a seguir creciendo No te olvides Digo que ellos tienen Juntos tienen muchos Buenos candidatos Competitivos Muchos Ojo Larreta Patricia Burrich Manes El mismo Morales Ojo con eso Seguro Estalustó Ojo Te hago una pregunta ¿Cuántos candidatos Competitivos tiene el gobierno? ¿Tenés alguno en la lista? Ninguno Ninguno Es algo que uno diga No sé Uñac Que nadie lo conoce Ahí en San Juan Competitivos Que vos digas Hoy este tipo Podría ganar Cristina Alberto Todo pelotazo en contra Bueno No es Digamos Ellos Lo importante Por ahora Lo ha conservado Me refiero a Juntos Entonces Yo le pediría Esas dos cosas Mateo Gretti Muchísimas gracias Bueno Y nuevamente Quiero agradecerle A estas consultoras Que acompañaron Estos 20 años De la obra de Maquiavelo De los que nos sentimos Muy orgullosos Chau De la obra de Maquiavelo 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 Valoremos la energía Valoremos la energía Valoremos la fuerza Que impulsa nuevos comienzos Valoremos Valoremos el trabajo Valoremos a los que se levantan Valoremos cada uno De los esfuerzos Lo cotidiano Los encuentros Valoremos a los que sueñan A los que se atreven Valoremos lo nuestro Valoremos la evolución Valoremos la energía Y aprendamos a cuidarla Edenor Energía argentina La mejor energía Banca Empresas Macro Te acerca y check La mejor solución digital Para operar Estés donde estés Vas a poder emitir Endosar Descontar Custodiar Y mucho más Porque entendemos tu negocio Somos tu banco Macro Cerca Siempre La transformación no para Con la paciencia agotada Sueldo a Galicia Y le dieron los 45 mil pesos Justo en ese momento Recordó que había recibido Un mensaje de Galicia Galicia En Arcor Trabajamos a través De una gestión sustentable Innovando en cada uno De nuestros productos Para que todas las personas Podamos vivir mejor ¡Gracias!